A un centro de salud repleto de pacientes con síntomas del chikungunya, ahora se le añade determinar si la infante que murió el viernes falleció por el virus. Por caer casi en el fin de semana, la dirección admitió carecer de información. No conozco ese caso, discúlseme un momentito, yo podría documentar ese caso y evaluar y en cualquier momento dar las respuestas del lugar. Hasta el momento, dice, los familiares de la bebé no han comunicado queja alguna a la dirección del centro. La persona puede haberse quejado a nivel de la prensa, pero ella no se ha quejado con la institución. Y a todo el mundo nosotros le agujimos y le hablamos. Mientras directores de hospitales dicen que están dando trato preferencial a los que vienen con síntomas de chikungunya, pacientes se quejan del tiempo que han tenido que esperar para ser atendidos. Deberían de esto poner más atención a los niños que tienen ese virus porque de eso mismo se complica y lo puede hasta matar. Pero tiene dos días con fiebre ya y me le duelen mucho los huesitos. Yo le llevé ayer cuando me le dio la fe. Me le puse en un supositorio y me lo mandaron para mi casa. Y ahora él tiene fiebre. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana y todavía no lo he entendido. A los recién nacidos los estamos ingresando porque son niños de riesgo. De los niños menores de un año que también se consideran de riesgo. O sea, se vigilan, se observan, se ven si el niño está más... O sea, que tiene algún signo que nos diga que puede complicarse, ese niño se ingresa. En el hospital Francisco Moscoso Puello la afluencia de pacientes en general aumentó de un 40 a un 50%. También se ha incrementado el ausentismo en los centros de salud debido a que sus empleados asimismo han resultado afectados. Como es lunes, todavía no tengo la cifra del inicio de semana, pero nosotros hacemos un levantamiento siempre, pero anda por un 10%. A pesar de las campañas preventivas que desarrolla el Ministerio de Salud Pública en sectores como Los Pino de Mano Guayabo, donde vivía la niña fallecida, se observan múltiples criaderos de mosquitos y los lugareños justifican no están orientados por las autoridades sobre la enfermedad. Jessica Soriano, Noticias S.N.